¡Bastante historia hay aquí! ¡Bastante historia hay aquí! El conocimiento de Francisco de Miranda, el generalísimo de los ejércitos de la Primera República de Venezuela e ideólogo de la Unión Continental Americana contra el imperialismo español. Para hablarnos de este importantísimo personaje, el día de hoy, en Bastante Historia de Aquí, contaremos con la historiadora Carmen Borges, el historiador Alí López Borges y el general José Gregorio Escalona. Todos ellos y ellas estarán analizando la vida, obra, pensamiento y legado actual de Francisco de Miranda, un referente de lucha continental para todos los americanos y las americanas. Sean todos bienvenidos a Bastante Historia de Aquí, dedicado a Francisco de Miranda. Cuando la América Hispana sea liberada, las grandes potencias se van a pelear por el territorio y Francia ya tiene intereses en América. Yo no he luchado todos estos años para ver cómo las grandes potencias desmiembran mi América. Si Francia no cree en la libertad de los hombres y no nos ayuda, lo hará Inglaterra. Yo sí creo en esta revolución. Comenzamos nuestro programa de hoy, Bastante Historia de Aquí, dedicado a los 273 años del nacimiento de Francisco de Miranda, uno de nuestros principales libertadores, generalísimo, de la Primera República de Venezuela en el año 1811-1812, figura representativa de la lucha continental. El día de hoy comenzamos nuestro programa con nuestro maestro, el profesor, querido profesor, Alí López Borges. Profesor, bienvenido, Bastante Historia de Aquí. Gracias, Alejandro, por invitarme a participar en tu programa tan visto en nuestra ciudad de Mérida. Muchísimas gracias, profesor. El profesor Alí López Borges, historiador, doctor en historia, maestro de generaciones allá en la Universidad de los Andes y uno de los principales investigadores de la vida de Miranda, de su pensamiento, de su obra. Veníamos conversando antes de grabar el programa, profesor. Bueno, que Miranda hay muchos estudiosos, muchas obras del siglo XIX, del siglo XX. Y cómo podemos nosotros caracterizar cómo se ha estudiado a Miranda, cómo conocemos a Miranda y qué conocemos de él. Mira, yo quisiera comenzar haciendo referencia a algo que señaló el doctor Pedro Grases en 1960, cuando escribe un trabajo que se llama La Generación de la Independencia. En un listado de más de 20 personas, Pedro Grases dice que los principales representantes de esa generación son, en este orden, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Andrés Bello y Simón Rodríguez. Y explica las razones para considerarlos como los principales protagonistas, no solamente de la acción, sino también del pensamiento, que es lo más importante en este caso. Ese razonamiento de Pedro Grases tiene que ver con el hecho de que tanto Bolívar, Miranda, Bello y Rodríguez escribieron. Y al escribir dejaron un pensamiento, pero no solamente eso, sino que llevaron a la práctica, actuaron. Es decir, una relación ahí entre teoría y práctica política ideológica que se manifiesta, obviamente, durante la guerra de la independencia. Dar una respuesta así, como conocemos nosotros al generalísimo Francisco de Miranda, pudiera tener dos vertientes, ¿no? Una, que no conocemos a Francisco de Miranda. Y la otra, que sí lo conocemos. Es decir, pareciera una contradicción el hablar de esa dualidad de conocimiento que se expresa precisamente en cómo se ha estudiado, cómo se ha enseñado, ¿verdad?, y cómo se ha divulgado la vida, la obra y el pensamiento de Francisco de Miranda. En lo que respecta al conocimiento, junto con Simón Bolívar, seguramente es el personaje de esa generación que ha tenido una mayor atención en lo que respecta a los venezolanos que participaron en el proceso emancipador, pero que proyectaron al mismo tiempo sus ideas en todo el continente americano, como es el caso de Miranda, porque trasciende los límites del país, va a Europa, va a los Estados Unidos, participa en la Revolución Francesa, participa en la Revolución Norteamericana, tiene contacto con líderes del movimiento emancipador hispanoamericano, en fin, es un hombre que tiene unas condiciones como las que Pedro Brás se señala de ser considerado protagonista principal del hecho emancipador. Y hay un hecho muy curioso, que es que en vida del propio Francisco de Miranda, ya se escribe sobre él. La expedición, primera y segunda expedición de Miranda a la vela de coro y a Okumare, tiene una respuesta escrita por tres de los que participaron en esa expedición. Unos norteamericanos que vinieron en el Leander, le acompañaron en el Leander, que financiaron también la expedición, formaron parte de ella, y ya en 1808, después que son detenidos y son enviados incluso algunos a mazmorras del área del Caribe y otros a los propios Estados Unidos, escribe, dejan unas memorias. Ya en 1808, por ejemplo, James Smith, James Biggs hace un escrito, que explora todo el proceso analizando las razones por qué Miranda los invita a venir a participar en esa expedición libertadora, pero al mismo tiempo explica por qué fue un fracaso. Ya allí hay un argumento... Hay un análisis. Claro, hay un análisis de razonado del fracaso de la expedición. Y así sucesivamente van apareciendo textos como el de José María Antepara, el ecuatoriano, que es prácticamente un secretario, un asistente de Miranda, que escribe un libro donde también narra no solamente parte de la vida del general, sino también de las condiciones en las que estaba Venezuela e Hispanoamérica para dar el salto al proceso emancipador. Entonces ya antes de la muerte de Miranda y con posterioridad inmediata a su muerte, nosotros encontramos escritos como los de Sherman o como los de Moses Smith, que también como participantes de la expedición dejan un testimonio muy importante para conocerlo. ¿Cómo son esas primeras visiones, profesor, que se hacen sobre Miranda? ¿Cuáles son las ideas que priman en esos primeros relatos? Bueno, en esos primeros relatos priva la conversación que Miranda debe haber tenido con todos ellos, porque eso no es un hecho de la noche a la mañana, es un largo proceso de un par de años, tres años, y seguramente la vinculación y la conversación le permitieron a ellos conocer sus andanzas por Europa, su participación en la revolución francesa, en la revolución norteamericana, su búsqueda por los gobiernos europeos detrás de la figura del hombre que anda proponiendo una independencia temprana, sus estadías en España, sus estadías en La Habana, en fin, hay todo un conocimiento que se va generando y queda expresado en los textos de estos personajes. Esos textos van a servir de base a lo que otros historiadores, sobre todo extranjeros, van a escribir en el siglo XIX. Ya tenemos entonces, para finales del siglo XIX, una visión más o menos clara sobre quién era el personaje, aparte de los documentos que se generaron en Venezuela con motivo de su participación en el Congreso, de su nombramiento como generalísimo, de lo ocurrido con la intervención de Monteverde, la pérdida de la Primera República, la firma de la capitulación, y finalmente el apresamiento y envío a las mazmorras que termina en la carraca en Cádiz, y su muerte en 1816. Esas obras van a tener un eco, o esa información va a tener un eco en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero hay venezolanos que también comienzan a preocuparse por la figura del hombre. ¿Quién sería uno de los primeros venezolanos, profesor? Aristides Rojas, por ejemplo. Aristides Rojas hace un aporte muy importante, porque comienza a recopilar artículos de prensa, a hacer incluso publicaciones, de juntar información, a estudiar aspectos muy particulares, a veces muy simbólicos, y que para un lector común pareciera una cosa como así, que no es una historia. Pero son muy importantes también para entender la historia, porque la historia abarca muchas cosas. Hay trabajos en la provincia que no se conocen. Por ejemplo, Rafael López Varal publica en 1884 en Maracaibo un folleto donde ya habla de Miranda. Imaginémonos, pues, en la época todo lo que en distintos lugares ya comienza a escribirse, a conocerse. Porque la prensa va a ser el primer receptor de los unos escritos que van a ser divulgados. En 1908, 1909, se publica el libro de William Spence Robertson, que es el que va a marcar la pauta del despegue, del conocimiento de Miranda, porque además de darlo a conocer como un participante de esas revoluciones europeas y norteamericanas, lo va a presentar pues ya como el precursor del movimiento emancipador de hispanoamericanos. Ya yo le coloco un papel en la historia. Exacto, ya lo ubica, ¿no? Como un personaje que no solamente actúa en Europa, actúa en Estados Unidos, también lo encontramos en Suiza, en Francia, en España, en Medio Oriente, anda por Turquía. Rusia. Es un hombre, Rusia, es un viajero, como lo han llamado, ¿no? Un viajero, pero aparte del viajero, es el recolector de información. Claro, su archivo representa, el archivo de Miranda, que es hoy en día Patrimonio de la Humanidad, representa la memoria de esos pueblos europeos que él iba recogiendo en ese momento. Y va y lo hace crónicas de la naturaleza, hace crónicas de la política, hace crónicas del arte, que es una de sus preocupaciones, ¿no? Entonces, el libro de Robertson, yo diría que el de Robertson y el de otro, de un francés, o Kelly Galway, pero en Venezuela, yo diría que el punto central de la mayor atención se considera en dos obras y en dos escritores, José Nucete Sardi y Mariano P. González. Uno publica las aventuras de Francisco de Miranda y el otro publica una biografía novelada de Miranda. ¿En qué contexto? En 1935 estamos terminando la dictadura de Juan Vicente Gómez y 1946 estamos en pleno gobierno de... La Asamblea Constituyente de los ADECO. Exactamente. Profe, y hablando, bueno, cuatro años después, en 1950, estábamos comentando antes de grabar, es el Bicentenario en la talicia de Miranda. ¿Qué ocurre en ese momento? Es el hecho más importante porque ya no solamente es la visión del exterior, sino que en Venezuela comienza a desarrollarse un programa editorial muy amplio, más de 100 títulos se publican, de los que conocemos no solamente en Caracas, sino también en otros lugares, ¿no? Hay un despegue de muchos autores que comienzan a publicar, como Jota Cova, ya aparece una generación que va vinculándose a los procesos. Entre ellos está, por ejemplo, Mario Briceño Perozo, que será uno de los primeros en publicar, incluso en el año de 1950, unos primeros trabajos con respecto a la actividad que tiene Miranda, ¿no? Y así andando el tiempo, sobre todo porque es a la Academia Nacional de la Historia la que se le otorga el Estado, como una institución del Estado, la responsabilidad de esa conmemoración y de reeditar incluso aquellos primeros trabajos del siglo XIX, de aquellos expedicionarios que acompañaron a Miranda en las llamadas invasiones o movimiento precursor de la independencia venezolana. Los estudios universitarios de historia no le prestan atención a Miranda. Me refiero a que no hay investigaciones, producto de los historiadores universitarios, porque podían ser profesores de la universidad en otras áreas, pero las escuelas de historia son muy pocas los... No es un área de investigación. No es un área de investigación. Bueno, no lo es Bolívar, mucho menos lo iba a ser Miranda, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? De que es muy tardíamente... Y todavía eso está pendiente. Son hechos históricos o dos personajes cuya actuación es tan importante y tan relevante para la historia de Venezuela y de América Latina en general. Y pudiéramos decir que para el mundo, porque son considerados en organismos internacionales o regionales como emblema de un proceso de integración latinoamericana o de un proceso de universalización del concepto de identidad, de patria, de soberanía, que tanto se maneja en la actualidad en el mundo, ¿no? Entonces, está por un lado ese problema de que no hay un estudio, pero más grave aún es que la escuela primaria, la escuela secundaria, al no tener un fondo editorial que permitiera conocer... Entonces, el Miranda, como el Bolívar que conocemos, es el donde nació, se fue de Venezuela, la bandera que trajo Miranda y que Bolívar condujo con gloria, como dice la canción, ¿verdad? El Miranda que invadió por la vela de coro, el Miranda que trajo una bandera que después era la bandera de Venezuela, pero también se dice el Miranda que traicionó la Primera República. Eso es un punto polémico importante, ¿no? Ese año 1812, finalmente, se ha querido tejer una confrontación historiográfica cuando sabemos que Bolívar y Miranda comparten el mismo proyecto. ¿Miranda traiciona o no a la República, profesor? No, para mí no, porque simplemente confía en un tratado, en una capitulación que era propia de las guerras de mucho antes, ¿verdad? Para llegar a algunos acuerdos... La que firma con Domingo Monteverde. Exactamente, es decir... En julio del 12, ¿no? Exacto. Que precisamente de lo que se trata es de frenar un poco la virulencia, la violencia que ya ha desatado Monteverde y que después la va a recobrar Bolívar con el decreto de guerra-muerte. Otra de las explicaciones de la historiografía es que la reacción de Bolívar en la campaña Mirable con el decreto de guerra-muerte del 15 de junio de 1813 es producto de lo que ya los españoles vienen haciendo, es decir, hacer como te hacen, pues no es pecado. Es una respuesta. También. Es una respuesta, sí, obviamente, a lo que ocurre. Entonces, la capitulación de Miranda con Monteverde, que la tramita, el peruano José de Satibuzzi, que es a quien Miranda escoge para entrar en conversación con el capitán general enviado por la monarquía española a recobrar la autoridad colonial, no tiene un efecto, el efecto que él esperaba, ¿no? Volviendo a los estudiosos y estudiosas sobre la vida de Miranda, más recientemente, ¿qué obra considera usted que los venezolanos, las venezolanas y todos quienes nos ven alrededor del mundo debe tener como referencia a la hora de acercarse a la vida y obra y pensamiento de Miranda? El historiador no puede menospreciar la historiografía precedente. Es una suma. Claro, es la suma de lo bueno y de lo malo, porque allí funciona lo que conocemos como la crítica histórica y la crítica historiográfica, ¿no? No se puede diseñar un autor del otro, pero creo que el libro de Carmen Borges Morán, el Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América Latina, de la emancipación latinoamericana, es un punto neurálgico de lo que aquí en adelante debería hacerse con respecto a... Una obra que se enfoca hacia el proyecto de Miranda como... Exactamente, a mirar el pensamiento, porque en un primer capítulo hay un bosquejo biográfico, etc., como toda obra de un personaje tiene que ocurrir, porque el personaje no nace de la nada, ¿no? Es el resultado también de un proceso, ¿no? De un ir y venir del tiempo, de un ir y venir del espacio en el que está actuando. Y entonces el libro de Carmen Borges da ese significado. Pero hay un problema, Alejandro, que es la divulgación del texto. Es un libro en tres ediciones y en la última que leemos aparece una edición de 100.000 ejemplares. Nos preguntamos a dónde han llegado. Es decir, ahí es el otro problema que hay que considerar en la historia, ¿no? ¿Cómo se divulga la historia? ¿Cómo se edita? Yo creo que es el momento de montar un equipo de investigación serio. No es simplemente por llenar un espacio o un vacío que ha debido continuarse, porque hubo un centro de estudios mirandinos. Hubo un centro de estudios mirandinos, pero se quedó en eso que se quedaron los centros regionales de la historia, de cubrir los aspectos particulares, muy específicos, cuando la visión es una visión de totalidad. Y de proceso amplio. Vincular al personaje con la sociedad de su momento y vincular al personaje con la sociedad posterior. Es decir, cómo se proyecta. Y en el caso de Miranda, obviamente, que ese pensamiento lo podemos recobrar y lo podemos encontrar a partir de su archivo y a partir de esa extensa historiografía. De hecho, no existe, Alejandro, una bibliografía general de Miranda. Los que da esa tarea. Existen las referencias en, por ejemplo, en 1950, Santiago Quellayala publica una primera aproximación. La mayoría de los artículos o de las referencias que aparecen allí son de prensa. Son 100 referencias. La mayoría es de prensa. ¿Extranjero o venezolano? No, venezolano. Venezolano de Santiago Quellayala. Seis años después, la Academia Nacional de la Historia publica un catálogo de las obras que tiene sobre Miranda. Entonces, ya ahí hay un cuerpo, ¿verdad? Historiográfico de base. Pero cuando uno mira hacia atrás y ve una obra como la de Manuel II Sánchez, la bibliografía venezolanista o la bibliografía incluida en todos los trabajos referidos a Miranda desde el siglo XIX y comienzas a copiar y a unir, ¿verdad?, autores, vas encontrando un incremento de un conocimiento que nosotros los venezolanos no tenemos. Entonces, volvemos a caer en la pregunta inicial. ¿Conocemos o desconocemos a Miranda? Lo conocemos desde el punto de vista del trabajo que han hecho los historiadores, los intelectuales. Pero el común de los venezolanos, la visión que tiene de Miranda es muy limitada. Segmentada. Segmentada a esos hechos muy particulares, ¿verdad?, de su invasión, de la bandera, de la capitulación, de esa, vamos a llamarla así, nefasta obra pictórica que lo pone en un cadalso, acostado en una cama, diciéndole, miren lo que le pasa a todo el que se levanta contra el orden. En derrota. En la derrota. El derrotado, ¿no?, el hombre derrotado, ¿no?, cuando todavía en esa cama o en esa mesa donde con asistentes que tenía, que el propio gobierno español le había facilitado, está pensando en que él va a continuar, ¿no? Su enfermedad pues lo termina por el encarcelamiento que tiene, ¿no? El llamado es que recordemos a Miranda como un estandarte de lucha, incluso en esos últimos momentos esperaba continuar los planes de emancipación e incorporarse a la lucha patriota. Profesor, muchísimas gracias por darnos este recuento historiográfico de cómo hemos conocido a Miranda y sobre todo cómo nos falta conocernos. Un gran reto que tenemos el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, el pueblo de América. Miranda es referente de identidad, es referente de unión y referente sobre todo de la lucha actual. Profesor, con estas maravillosas palabras comenzamos nuestro programa Bastante Historia de aquí. Vamos a un corte y ya regresamos con más de nuestro programa Bastante Historia de aquí, dedicado a los 273 años del natalicio de nuestro precursor, de nuestro primer libertador, Francisco de Miranda. Bastante Historia de aquí. Continuamos nuestro programa de hoy, Bastante Historia de aquí, dedicado a los 273 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Nos acompaña en esta oportunidad el general José Gregorio Escalona. General, muchas gracias por acompañarnos a Bastante Historia de aquí. Sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, profesor, a usted por la invitación. El general Escalona es comandante de la SOI 33 del Estado portuguesa. Ha tenido funciones diplomáticas en la República Federativa de Rusia durante 5 años y también es un investigador que ha enfocado sus interés y sus esfuerzos hacia la carrera militar de Miranda, específicamente los uniformes. Pero vamos primero por parte general. Estamos en 250 años, se cumple en este 2023, del inicio de la carrera militar de Miranda. Sabemos que Miranda tuvo participación en distintos procesos independentistas, revolucionarios, dentro del continente americano y fuera. ¿Qué nos pudiera decir usted al principio sobre esa carrera militar de Miranda que cumple este año 250 años? Sí, en principio la carrera militar de Miranda inicia propiamente cuando en el año de 1773 compra su famosa patente de capitán que lo convierte en un miembro activo de la corona. Nosotros en el ámbito que nos convoca este 273 aniversario del natalicio de Francisco de Miranda hemos querido presentar los resultados de una investigación que ha sido desarrollada en torno a los uniformes de Francisco de Miranda. Es importante entender que el imaginario colectivo de la sociedad bolivariana, de la sociedad venezolana en su conjunto se ha confirmado en la centralidad que tienen las imágenes, en este caso los retratos que existen de Francisco de Miranda que pueden contar elementos que otras fuentes no pueden hacerlo. Eso significa que muy bien las imágenes como portadoras de sentido patentan la existencia del precursor pero al mismo tiempo son obras artísticas. En ese sentido como investigación nosotros nos formulamos una pregunta que tiene que ver con el tema del imaginario. Es decir entonces, ¿cómo podemos nosotros entender en el imaginario colectivo de Miranda el uso de los uniformes militares? Porque existen, sabemos que las imágenes y los retratos de Miranda vistiendo uniforme militar son muy disímiles. A lo largo de la historia conocida hemos podido observar que hay una patente información en los elementos afrancesados de Francisco de Miranda La mayoría de los retratos que lo inmortalizaron comenzando por el de Juan Lobera, el del 5 de julio siguiendo por el mismo grabado que hicieron Franceses Gaucher, por ejemplo, y Le Bavier que están justamente en su archivo, en los papeles de Miranda constituyen un punto de referencia, pero a partir de allí la transformación de esas imágenes han venido a crear en el imaginario colectivo una figura muy afrancesada de Francisco de Miranda Por su participación en la revolución francesa, es como digamos su papel estelar, es lo que resalta visualmente ¿Y en qué momento histórico ha centrado usted su interés en cuanto a esa representación iconográfica? ¿Qué uniformes le ha llamado la atención para presentarnos en esta investigación? ¿Qué queremos nosotros promover? La idea de que no solamente Miranda vistió un uniforme francés como lo acabas de decir a tu inicio del programa Miranda inició su carrera militar en España donde sirvió como capitán del regimiento de infantería de la princesa que fue creado en 1766 y que luego fue canjeado en 1780 a otro regimiento de infantería que en este caso era el de Aragón donde él se convierte en teniente coronel es decir, en ese periodo español de 10 años que está desde 1773 hasta su deserción en 1783 pasaron 10 años en los que él tuvo que haber lucido un uniforme que sobre la base de fuentes que son de origen indiscutible y que están principalmente en España nosotros hemos alcanzado un nivel de coordinación con los uniformólogos españoles que nos han permitido tener acceso a esas fuentes que están en la biblioteca y en el museo del Palacio Real, por ejemplo en el archivo de Simanca tenemos fuentes iconográficas que dan cuenta de como el rey Carlos III tenía promulgó unas famosas ordenanzas en 1768 para la organización para la disciplina de sus ejércitos pero también en esas ordenanzas estaban claramente identificados los elementos que formaban parte del uniforme es decir, allí encontramos elementos fehacientes con los que podemos hoy mostrar en las piezas que traemos para exhibir la veracidad y la certeza de los uniformes que pudo haber lucido en aquel periodo en España General, estamos acá ante una representación de cinco de los uniformes que portó Francisco de Miranda en distintas etapas de su historia su recorrido por España por Rusia por Francia ¿qué nos puede comentar sobre estos dos primeros uniformes que son con los que él inicia su carrera militar? Claro como ya lo comentamos Miranda inicia su carrera militar en el regimiento de infantería de la princesa y los uniformes que tenemos acá al frente cuya casaca es de color rojo es importante destacarlo el estándar de uniforme tanto en Francia en Rusia como en España es que el uniforme estaba constituido por tres piezas principales la casaca la chupa y el calzón la casaca es el saco la parte de arriba en este caso color rojo la chupa es el chaleco conocemos como chupa chaleco y el calzón es el pantalón en el caso del regimiento de infantería de la princesa podemos apreciar que tiene dos alamares llamadas hoy por hoy como charreteras que identificaba el grado de capitán un alamar en el lado izquierdo era subteniente un alamar en el lado derecho era teniente y dos alamares representaba el grado de capitán el uniforme siguiente es con el que Miranda representó al regimiento de infantería de línea Aragón es el uniforme con el que cronológicamente pudo haber estado en la toma de pensacombo en la guerra de la independencia de las trece colonias angloamericanas este uniforme en el sentido práctico es esencialmente el mismo el mismo uniforme el mismo uniforme el mismo corte pero cambian los colores como lo decía el Carlos III tenía para distinguir los uniformes algunas características particulares en el caso del grado militar o del rango militar se utilizaba en los oficiales superiores en la bocamanga llámese bocamanga esta pieza que es el color que contrasta de la casaca aquí puede ver dos bordados un bordado significa que es mayor dos bordados significa que es teniente coronel y si tuviese un tercer bordado significaría que fuera coronel en el caso del uniforme del periodo en Rusia nosotros aquí podemos distinguir que este uniforme como lo dije previamente es muy parecido a los que se fabricaban en España en España y que fue este es el uniforme de la polémica este es el uniforme de la polémica y está hecho con una tela que es lino de color azul con rojo un ribete rojo y el chaleco también tiene unos bordados particulares que identificaban a lo que en ese momento eran los edecanes que tenían acceso a la emperatriz Catalina II este uniforme lo mandó a hacer Miranda a expensas del ayudante del ministro de la guerra Gregorio Potionkin y fue de hecho costeado por su amigo José Miguel de Rivas posteriormente ese dinero según está registrado en sus papeles él honró pagó la deuda pagó la deuda pagó ese compromiso finalmente tenemos este en el periodo de Rusia si seguimos en Rusia con este uniforme de coronel este es el uniforme de coronel la emperatriz en virtud de la problemática diplomática seria que se le había presentado tomó la decisión de autorizar a Miranda a vestir el uniforme de sus ejércitos no dice que regimiento de sus ejércitos la carta claramente se puede leer así cuando se es entregada a Miranda por parte del canciller Vies Borotko Miranda decide mandar a coser un uniforme del regimiento de coraceros de Yekaterinoslav ¿sí? es que lo comandaba el propio Potomkin este uniforme si hacemos una analogía es un uniforme como de la guardia imperial los más cercanos a la emperatriz y también tenemos la certeza que Miranda pudo utilizar ese uniforme el siguiente y con eso es el final del periodo ruso el siguiente uniforme es el en donde se han basado la mayoría de nuestros artistas ¿no? nacionales y extranjeros es el uniforme que lo inmortaliza prácticamente y que está sembrado en el imaginario histórico cultural militar venezolano es el uniforme que lo distingue en su participación en la revolución francesa pero este uniforme a juzgar por los hechos que nosotros podemos confirmar en las fuentes documentales versus los retratos que siguen siendo una obra artística tienen elementos que nosotros aquí quisimos precisar uno de ellos es el color la sarga un color la sarga es de color azul oscuro y no como el del antiguo régimen que era azul rey también los botones son distintivos el bordado de todo el uniforme es distintivo y el bicorneo es distintivo con la escarapela de la revolución francesa que ya en esa época estaba muy ampliamente difundida en su conjunto son cinco uniformes que queremos presentar a nuestro pueblo para que los interesados los estudiosos los seguidores los que quieren conocer de primera mano la historia de francisco de miranda y esa etapa militar tengan como referencia en este aniversario muchísimas gracias general aquí tenemos una representación que fue confeccionada y hecha en cada uno de los países España Rusia y Francia nos ayudan mucho a expandir ese imaginario alrededor de la vida de francisco de miranda y acercarnos mucho más a él con este nivel de detalle le agradecemos mucho su investigación y acompañarnos el día de hoy en bastante historia y aquí muchas gracias gracias a usted profesor bastante historia hay aquí para finalizar nuestro programa de hoy de bastante historia hay aquí dedicado al generalísimo francisco de miranda en ocasión de los 273 años de su nacimiento contamos con nuestra maestra la profesora carmen borques como invitada especial profesora bienvenida bastante historia hay aquí gracias la profesora carmen borques es historiadora filósofa bueno fundadora de la red de intelectuales en defensa de la humanidad y actualmente se desempeña como presidenta del instituto de estudio francisco de miranda profesora hemos visto varios aspectos sobre la vida de miranda sobre su carrera militar quisiéramos a manera de conclusión de este programa como podemos nosotros sintetizar el aporte de miranda por qué estudiar a miranda qué significa miranda en el momento de la revolución independentista continental americana cuando te acercas a sus textos mismos descubres que miranda fue realmente un adelantado en este proceso de la independencia en 1783 miranda ya llega a la conclusión de que era necesario que los sudamericanos se abocaran con fuerza a luchar por la independencia definitiva de españa 1783 el mismo año que nace bolívar el mismo año en que nace el libertador de simón bolívar y además de ello que esa que esa independencia no se podía lograr parcialmente que tenía que ser una independencia que abarcara todo el territorio ocupado por españa en ese momento es decir desde el sur del misisipi hasta la patagonia él es pionero en esa idea profe de la unión de américa es realmente el pionero yo en mis investigaciones no he encontrado que antes de él alguien hubiese planteado la idea de la independencia y unidad de américa al mismo tiempo había revueltas que se daban de vez en cuando por ejemplo la más importante fue la de Tupac Amarú en el Perú que llegó a extenderse hasta nueva granada y todo pero Tupac Amarú lo que quería era volver al estado anterior a la invasión española y restablecer y restablecer el reinado incaico pero solamente abarcando el territorio que ese imperio incaico había ocupado pero el resto de la América no está planteado en los reclamos o en las propuestas que están haciendo estos sublevados en Perú Miranda es el primero que se plantea la idea de una independencia total para toda la América y pocos años después cuando va a donde se presenta ante William Pitt el primer ministro inglés que le presenta el primer proyecto de independencia para toda la América meridional y en eso él dice algo que debemos nosotros analizar con mucho cuidado él dice necesito que usted me ayude a liberar a una América que ha sido siempre oprimida es decir una América que nació oprimida y por tanto es necesario que toda esa América oprimida logre unir fuerza actuar al unísono para expulsar al ejército español de territorio americano profe y en cuanto como Miranda nos concebía como un como una identidad aparte también cuál es el aporte de Miranda en cuanto a la identidad americana fíjate eso es muy interesante los criollos tú lo sabes bien los criollos eran educados para sentirse españoles americanos su identidad cultural su identidad personal su identidad política todo era referida a la península española y ellos se sentían orgullosos de llamarse españoles como el sustantivo pues como lo central y lo de americanos ya era simplemente un accidente un español que nació en América pero Miranda revierte esa relación y comienza primero fue un proceso lento de comparar a los americanos con los peninsulares cuando él va a España a servir en el ejército real y llega a la conclusión incluso lo dice claramente dice que que le observa que mientras los españoles están llenos de vicios los americanos en cambio están llenos de virtudes solo que la inquisición había impedido que esas virtudes se desarrollaran por el control que la inquisición ejercía sobre el pensamiento entonces empieza en esa doble lucha la independencia mental de los americanos para que logren luego entonces pasar a la independencia militar a la independencia política pero si no te haces consciente de que estás siendo oprimido no vas a lograr luego lo de independizarte definitivamente pero sobre Miranda se han tejido muchos mitos también muchas falsas certezas sabemos que usted ha sido una férrea defensora sobre los aspectos verídicos de la vida de Miranda buscando no desmeritar lo que es su obra y su presencia histórica pues ahora como pudiéramos nosotros por lo menos brevemente enumerar algunos de esos mitos que quienes nos están viendo en bastante historia hay aquí puedan aprender sobre Miranda y quizás quitarse esas falsas nociones acerca del precursor del libertador del generalísimo pues mira como tú bien dices yo he luchado mucho contra esos mitos realmente yo me he puesto como un deber que no no dejo pasar ninguna afirmación que no pueda ser constatada con la verdad de Miranda para eso él dejó además su archivo su 63 tomos donde recoge todo lo que él hizo por la independencia de América y lo escribe en su testamento quiero que estos papeles sean conocidos por mis compatriotas para que aprecien todo lo que he hecho por la felicidad de la patria pero esos papeles estuvieron perdidos más de 100 años y eso quizás creó un interregno en el que como no se conocía bien lo que él había hecho empezaron a surgir historias entre comillas y se tomó luego a Miranda a pesar de que luego los archivos aparecen en 1926 la publicación de ese pensamiento también quedó restringido a pocos historiadores de tal manera que quedó como el campo imaginativo libre para que trataran de explicar que había hecho Miranda y que fue lo que se regó lo que se impuso en la gente primero la idea de como había viajado por cuatro años por toda Europa la explicación era que porque lo que quería era jodearse con la aristocracia etc o que lo que quería era enamorar mujeres y lo presenta como un gigolo incluso cuando él trae la bandera el 3 de agosto de 1806 que la Isa por primera vez en tierra firme y esa bandera luego va a ser adoptada por la constituyente de 1811 no les queda más remedio está bien además de ser gigolo y pasearse en las cortes trajo la bandera es como lo único que le debemos y se le da también un significado de la bandera muy peyorativo si usualmente profe es el amarillo por las riquezas lo que nos han enseñado tradicionalmente el azul por el mar que nos separa de la madre patria y el rojo por la sangre derramada pero ahí hay dos cosas una los que dicen eso que el amarillo es la riqueza etcétera etcétera con lo cual además se cae en un anacronismo porque cuando Miranda inventa esa bandera todavía no se había producido el primer choque entre españoles y criollos no se había derramado ni una gota de sangre pero está también otra que trata de ridiculizarlo a Miranda que ha sido tomado como objeto de chistes como es el decir que el amarillo es por el cabello de Catalina de Rusia el azul de sus ojos y el rojo de sus labios y ese es otro mito que él fue amante de Catalina y que significan los colores de la bandera profesora según la visión de Miranda de ese proyecto él no deja en su archivo no hay ninguna frase donde él diga voy a hacer una bandera amarillo azul y rojo por estas y estas razones no la hay el primer testimonio sobre esa bandera que se hizo primero sobre el en el Leander frente a las costas de Haití la da uno de sus tripulantes llamado James Big y dice hoy se izaron los colores de Colombia que tiene los colores primarios del arco iris los colores primarios todos sabemos que son amarillo azul y rojo de ahí de su combinación salen todos los colores pero pienso también que Miranda se inspiró en Newton y en Goethe que habían expuesto una teoría del color pienso que él tomó esa idea para la bandera porque del amarillo azul y rojo salían todos los colores de piel que en el momento había en Nuestra América toda la diversidad cultural hasta de tipo de tipo fisiológico etcétera que va a consono con el proyecto como usted señalaba antes por un por un por un espacio de tiempo Miranda ha estado propuso el proyecto de Colombia incluso en nuestra constitución la primera constitución de Venezuela de 1811 se habla del continente colombiano antes la América española y del tiempo la era colombiana este es un punto esencial porque acá hay un vínculo digamos indisoluble entre Miranda y el libertador Simón Bolívar porque es el libertador quien crea la República de Colombia ¿de qué se trata? ¿cuáles son los principales rasgos de ese gran proyecto colombiano que Miranda propone y da su vida por él? cuando él llega a la conclusión de que es necesaria la independencia total de todo el territorio ocupado por España inmediatamente piensa en un nombre con el cual el concierto del mundo vaya a conocer esa nueva nación que nacería una vez expulsados los ejércitos españoles de nuestra América y es cuando él inventa el nombre de Colombia lo inventa en 1783 este nombre también Colombia significa la América libre y unida con un proyecto de grandeza futura que sus habitantes van a lograr con la explotación de las riquezas naturales que todos tenemos que es el sueño que sigue vigente hoy día mientras nosotros no seamos independientes no vamos a poder superar nuestras escaseces económicas ni que toda la población logre la realización de sus necesidades elementales y ese Colombia lo asume Bolívar y lo asumen todos los independentistas en la época la prueba está en que la primera constitución adopta el nombre de Colombia y en esa primera constitución se dice que se espera que el resto de las provincias de América vengan a sumarse para integrar esa Colombia porque hasta 1872 algo así Hostos está hablando de esa Colombia que se queden los americanos con el nombre de América si les place nosotros somos orgullosamente colombianos lo dice muy claro pero entonces ese nombre como pasa a ser parte del vocabulario de la independencia lo asume la constitución y todos hablan de Colombia y Colombia pues se olvida que el creador fue Miranda y después ya Miranda había muerto 1816 desaparece digamos de la escena y de allí más nunca se recuerda él pero Bolívar que entiende la importancia política de una América unida sigue con el propósito de que esa Colombia se haga verdad lamentablemente cuando ya digo lamentable porque ahora hay el problema de cómo nombrar a la actual Colombia con respecto a la Colombia Miranda se creó ese problema este cuando la nueva Granada adopta el nombre de Estados Unidos de Colombia en 1863 si mal no recuerdo y como 20 años después se convierte en República de Colombia entonces ahí sale otra Colombia que está así política políticamente real y tiene un territorio definido y es cuando se empieza la confusión con los con los nombres de Colombia y entonces ahí es cuando sale lo de hablar de la Gran Colombia cuando ya la nueva Granada adopta el nombre de Colombia para que Colombia designara solo a la nueva Granada y Gran Colombia a la que Bolívar había creado a partir de la idea de Miranda entonces pero ya ahí ya no se acuerdan ya de que Miranda había inventado el nombre ni nada por el estilo pero fija todo eso pero ese nombre de Colombia es un nombre muy hermoso muy hermoso este debimos como haberlos mantenido como horizonte utópico para toda nuestra América profe a diferencia de Colombia está colombella que tiene que ver con los papeles asociados a Colombia a ese proyecto político el gran archivo de Francisco de Miranda es un archivo que la revolución bolivariana por órdenes del comandante Chávez recuperó y se encuentra actualmente en el archivo general de la nación usted es curadora de ese archivo ha tenido un trabajo sostenido en el desarrollo de cada uno de los tomos cronológicos que tienen que ver con el orden del archivo quisiéramos preguntarle también aprovechando su trabajo lo que sigue por hacer lo que se mantiene como agenda en el instituto de estudio Francisco de Miranda que es un proyecto que ha nacido de la mano de la gobernación del estado bolivariano de Miranda como podemos nosotros informarle a quienes nos están viendo por venezolanas de televisión de que se trata esta institución y cuáles son los proyectos que tiene en marcha esta es una institución por supuesto nueva el objetivo fundamental conversado con el gobernador Héctor Rodríguez de Miranda es que ese instituto permita ir fortaleciendo la identidad mirandina en los nativos del estado pero que también permita que el resto de los no nacidos en ese estado asuman también una identidad mirandina el que nos definamos bolivarianos no implica que no nos podamos definir también mirandinos o sucrencias etcétera Venezuela tuvo la suerte de tener una pléyade de grandes hombres en ese momento de la independencia y por eso fue la que lideró todo el proceso y cada uno aportó dio todo de sí porque hay que decir que todos se entregaron y hasta murieron por esa idea pero entonces ¿qué pasa hoy día? hoy día estamos en un mundo muy agitado y dominado por las llamadas redes sociales por los videojuegos por la propaganda tan bestial que los norteamericanos han impuesto sobre todo en nuestra América incluso en el resto del mundo etcétera esa idea esa conexión con la historia se ha ido perdiendo les llena la cabeza de héroes que cada mes sale un héroe nuevo y todos los niños se van hacia el héroe nuevo y eso ha hecho que los verdaderos héroes que fue Simón Bolívar que fue Miranda que fue Sucre queden como relegados al olvido entonces mi preocupación fundamentalmente por Miranda es que se adquiera que el pueblo venezolano adquiera conciencia de la grandeza de Miranda de sus aportes a la independencia el Miranda además no solamente es que es que genera esa idea de independencia Miranda es el primero que va a definir la identidad americana que es otro asunto muy muy importante es cuando si tú no tienes no te sientes identificado con la tierra no vas a hacer nada por la libertad entonces primero te tienes que reconocer como nuestro americano o como colombiano en el sentido mirandino y luego ahí dice bueno tengo derecho a tener mi propio proyecto histórico también que me parece que es importante es que los investigadores que los historiadores que todo el que se acerque a conocer a Miranda lo haga con honestidad que no confíe en nada que se afirme sobre Miranda que no pueda comprobar directamente en el archivo de Miranda que por cierto archivo que está nuevamente en la web hay todo el que quiera Miranda haría esto no lo afirme primero chequea pregúntele al propio Miranda hiciste esto o no lo hiciste cuando lo chequees entonces sí puedes hablar de que Miranda hizo esto o lo otro entonces ya con esos dos objetivos que avancemos yo creo que ya se justificaría de una vez la creación del instituto pero por supuesto eso va más allá también hay que seguir afirmando todos los demás aportes que Miranda hizo y terminar también de publicar su archivo ella la de Miranda y Colombia la de Bolívar no, no, no es una sola Colombia Colombella ese nombre lo inventa Miranda en 1810 cuando ya se constituyó la primera junta de gobierno qué constituye volver a Venezuela manda empastar todos sus papeles que estuvo guardando desde que salió del barco en el Cominar 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 hasta el momento en que vuelve de regreso y entonces manda empastar sus papeles y les pone el nombre Colombella ¿qué significa Colombella? es una terminación griega que significa lo que tiene que ver con Es un relativo. Entonces, Colombia ya significa lo que tiene que ver con Colombia. Pero el proyecto de Miranda es Colombia. Como el proyecto de Bolivia va a ser Colombia y como Colombia sigue siendo el proyecto de toda nuestra América. Aunque ya las divisiones políticas ya están hechas, pero que el concepto, que el sentimiento sobre todo, el sentimiento de la unidad sea lo que prive en todo nuestro territorio. Así es. Miranda es unidad americana, es identidad y es lucha. Profesora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa de hoy, dedicado a Francisco de Miranda, a 273 años de su nacimiento. La profesora Carmen Borges, de esta forma finalizamos el programa. Bastante historia hay aquí. Gracias a ti por la invitación. El día de hoy, en Bastante Historia de aquí, hemos visto a Miranda como el pionero de la unión de los pueblos de América en la lucha contra el colonialismo español. Miranda es también una pieza clave en la declaración de la independencia de Venezuela, a que el 5 de julio de 1811, también lo fue en la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y en la revolución francesa. Miranda tiene su legado expresado en la primera constitución de Venezuela del año 11 y también en nuestro tricolor nacional, ese amarillo, azul y rojo que viste las naciones de Venezuela, de Colombia y Ecuador y es un símbolo de la lucha, de la diversidad, de los pueblos distintos de América por su libertad. ¡Bastante historia hay aquí! ¡Bastante historia hay aquí!